Tuvimos un rendimiento bastante bueno. Hace ratito nomás, Pablo decía que el 1-0 era demasiado premio para el Chico. Sí, sí, sí. Creo que todos vieron. A pesar de que ellos tuvieron sus situaciones, nosotros también tuvimos situaciones bien. Antes de ese gol tuvimos una muy clara de Bayón. Tuvimos un par más, pero así es el fútbol. Con un equipo totalmente renovado, casi suplente, mientras que Chile solo hizo 3 o 4 modificaciones. Así es. Eso tenemos que remarcarlo también. Y hablar del rendimiento que tuvieron hoy los chicos. Porque jugar con el público en contra no es fácil y se pararon muy bien. La verdad, hay jugadores que tienen 20 años y 21 años, pero se portaron de gran manera.